Reciben un cordial saludo, buenas tardes, les habla la docente Ingeniera Santa Liliana Yaya. A continuación vamos a proseguir con nuestro ciclo de Excel conociendo más ejercicios. En esta ocasión nos toca el turno con el ejercicio número 008. Vamos a tratar el tema de una fórmula que se llama, es una función que se llama Buscar B. Esta función básicamente lo que nos permite es buscar información y situarla. Depende de un nombre de rango. Vamos a empezar tomando de nuestro disco, entonces como usted es estudiante de la FID, se le indicará en qué lugar se encuentra situado el archivo que a continuación vamos a abrir. Bien, supongamos que ya lo tenemos cargado en la carpeta personal y dentro de Excel. El nombre del archivo ya a datos carga, igual usted lo va a encontrar en su entorno de red. De igual manera también lo podrá encontrar en la página web www.info.yayate.teca, en el web de asignaturas, en Excel encontrará el archivo para descargarlo. Aquí ya lo tenemos, entonces lo vamos a activar para poderlo abrir. Este archivo básicamente consta de tres hojas. La primera hoja se llama Productos, la segunda hoja se llama Personas y la tercera hoja se llama Importar. La primera hoja de productos contiene un listado de productos con códigos que van desde exactamente, acá vamos a colocarnos en A2, vamos a presionar la tecla FIN primero, la soltamos luego y luego presionamos la tecla FIN, la tecla flecha abajo y vamos a darnos cuenta que llegamos hasta exactamente el código 535. En la misma manera presionamos la tecla FIN, luego pulsamos la tecla flecha arriba y otra vez estamos viendo el código 001. Acá podemos encontrar cualquier cantidad de elementos que básicamente son parte de una papelería, tenemos el valor unitario de cada uno de ellos, tenemos el IVA y tenemos el stock, que es el valor de la existencia con la que se arranca en cada uno de estos productos. Tenemos personas que son diferentes clientes que van exactamente desde A2, presionamos FIN, luego pisamos tecla flecha abajo y vamos a encontrar que estamos exactamente en el número 901055, lo que da el detalle de exactamente 155 ítems. vamos a encontrar que todos ellos tienen un nombre, un nombre 2, un apellido 1, un apellido 2, una fecha de nacimiento, una dirección, un correo electrónico. FIN, flecha arriba. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Crear una hoja. Entonces, para ello vamos a ubicar el puntero aquí en la parte interior. Como de igual manera, si usted se puede dar cuenta y aprecia, también puede pulsar la tecla SHIFT y la tecla F11 para crear una hoja más en este libro. Entonces, vamos a decirle SHIFT y F11 para crear una hoja más en este libro. Esta hoja, como la tenemos acá, usted va a tener el puntero presente ahí, y lo va a mantener presionado y va a coger y va a mover hacia la izquierda soltando. De tal manera que su hoja número 1 va a quedar de primeras y esta hoja número 1 vamos a pasar aquí el puntero sobre ella y doble clic para definirle un nombre a esta hoja. Entonces, vamos a ponerle aquí FACTURA. Ocribimos un ENTRE. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es ubicarnos exactamente hacia la fila número 11. En la fila número 11 vamos a hacer el primer paso, que es el cabezote de una factura. Para eso vamos a poner, por ejemplo, aquí CÓDIGO. CÓDIGO. Vamos a poner aquí el NOMBRE 1, NOMBRE 2, APELLIDO 1, APELLIDO 2, DIRECCIÓN y EMEMENTO. Bueno, lo que va a seguir después es simplemente cuadrarse aquí una serie de datos. Entonces, para colocar los datos, vamos primero a organizar los nombres de los rangos. Los nombres de los rangos. Entonces, empezamos así. Vamos primero para personas. Entonces, empezamos así. Los rangos, cuando se vayan a construir, debemos empezar en la fila 2. En este caso, en la 2, porque ahí empieza nuestro primer código de referencia de la persona o cliente, o tercero. Entonces, acá seleccionamos con la tecla CHIFT presionada y vamos a bajar. Pero entonces, para llegar más rápido, vamos a pisar PIN. Oigan bien, PIN, tecla PIN y flecha abajo. Teniendo esto, una vez seleccionado, des en cuenta que estamos en la columna A y hemos tomado desde la fila 2 hasta la fila 156. Vamos a proceder aquí a marcar fórmulas, asignar nombre a un rango y ahí vamos a poner código, cliente, código, cliente. Le damos un ENTER. Luego vamos a poner acá, nuevamente, la tecla CHIFT se presiona, la tecla FIN se presiona y la tecla PIN se presiona. Y vamos a poner acá un rango que diga nombre 1. ENTER. Luego, vamos aquí a mantener la tecla CHIFT presionada, tecla FIN, tecla FLECHA abajo. Entonces, como acá de pronto no funciona igual, entonces nos tocará presionar la tecla FLECHA abajo un rato, de manera intermitente, hasta que lleguemos a la fila 156. Vamos a asignar nombre a un rango, entonces le vamos a poner aquí nombre 2, ENTER. Luego vamos a proceder con el apellido, lo mismo, en D2, vamos a mantener la tecla CHIFT presionada, luego FIN, luego FLECHA abajo. Y vamos a verificar que tengamos D2 hasta D156. Vamos a irnos a asignar nombre a un rango, anotamos allá apellido 1, ENTER. Luego vamos para apellido 2, entonces, tecla CHIFT presionada, tecla FIN presionada y tecla FLECHA abajo, se toma. Nos vamos a asignar nombre a un rango, ponemos allá, apellido 2, ENTER. Luego vamos para la fecha de nacimiento. Esta no la vamos a tomar en cuenta porque nuestra factura pues no es necesario, entonces vamos a tomar la dirección. Entonces, vamos acá. La dirección básicamente no es necesario, ni tampoco el teléfono, ni el email, no es necesario crear esos rangos. Solamente, nombre 1, nombre 2, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, listo. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a tomar desde A2 hasta, entonces aquí mantenemos la tecla CHIFT presionada, luego con la tecla FLECHA derecha, cubrimos exactamente hasta la K2 y luego vamos a irnos hasta K156, manteniendo la tecla CHIFT presionada un buen rato, hasta la fila 156. Todo esto será un rango. ¿Cómo se llama este rango? Asignar, entonces le vamos a poner datos, clientes, datos, clientes, todo pegadito. Estamos hablando plural, así que tengámoslo muy presente. ENTER. Bien, entonces ahora vamos a observar una cosa. La columna 1, yo la voy a poner con un color para que usted tenga presente una cosa importante. Tecla CHIFT, tecla CHIFT, tecla FLECHA BAJO, yo la voy a poner con un color acá, amarillo puede ser. La próxima columna, yo la voy a poner acá, FLECHA BAJO, la voy a poner con un color verde. La próxima, entonces con tecla CHIFT presionada y avanzar página rápidamente cubro. Esta la voy a marcar en otro color y así sucesivamente todo se va a marcar en un color diferente. Bueno, la idea es que una vez que tengamos los colorentes, la primera es una columna, esa se llama la 1, la segunda se llama la 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6, columna 7, columna 8, columna 9, columna 10 y columna 11. Entonces, hay exactamente 11 columnas aquí para tener presente su referencia. Columnas hay en total 11. Bien, entonces vamos nuevamente a factura. Vamos a proceder desde la manera siguiente. Aquí donde dice código, como usted ya había en una exposición anterior, había visto cómo se trataba la validación de datos. Entonces, tengamos en cuenta que la validación de datos acá, en este momento, viene siendo código. Entonces, acá dice código cliente, ¿no? Entonces, lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ir a datos. Vamos a ir a la validación de datos. Vamos a ir a validación de datos. Entramos aquí donde dice permitir. Lista. Y después de lista, entonces, donde dice origen, ahí vamos a anotar. Shift 0, para sacar el signo igual. Y vamos a poner código en mayúscula. Código cliente. Luego le damos clic en aceptar. Obsérvese que todos los elementos aquí están presentes. Todos están ordenados, ¿no? Todos están ordenados. De el primer hasta el último, bueno. Enseguida, acá, cogemos y vamos a situar una fórmula que consiste en lo siguiente. Esta fórmula se escribiría así. Igual. Buscar. Dese cuenta que el panel allá presenta tres elementos. Buscar, buscar H y buscar B. Entonces, usted aquí puede ubicarse en buscar B, doble clic. Aparece un paréntesis. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar? Entonces, con el puntero vamos a colocarlo acá exactamente en B11. Luego vamos a hacer un punto y coma. Luego vamos a llamar una matriz. Entonces, la matriz que vamos a llamar está exactamente. Exactamente está aquí. Vamos a mirar. Bueno, acá no lo tenemos presente. Entonces, volvemos nuevamente acá. La matriz se llama datos. Cuando yo le escribo datos, obsérvese que la palabra datos cliente sale. Entonces, le hacemos doble clic. Clic, clic. Y luego, punto y coma. Vamos a indicar una columna para traer el valor. Entonces, en este caso, la columna sería la número 2. ¿Por qué la 2? Porque la 1 lo ocupa el código. Y la número 2 lo ocupa el nombre 1. Nombre 1. Entonces, vamos a poner acá la 2. Y luego, cerramos con un paréntesis. Vamos a oprimir un ente. Inicialmente, nos va a salir un pesos N es las A. ¿Qué representa? El término no hay argumento. Bueno, en la posición número 2, acá exactamente en B13, vamos a poner lo mismo. Igual, buscar, buscar B, abro paréntesis, tomo allá, entonces, la celdita. En este caso, la celda. Acá, la celda sería, en este caso, B11, punto y coma. El rango sería datos cliente. Entonces, acá, doble clic, luego punto y coma. ¿Cuál seguiría la columna? La número 3. Y cierro con paréntesis. Entonces, yo un ente y me sale otra vez, número N es las A, que representa, no, hay argumento. No hay argumento porque todavía no he indicado el código. Vamos para el apellido. Entonces, luego, si repetimos la operación, buscar B, abro paréntesis, anoto allá la celdita, entonces, pongo el puntero en B11, punto y coma, anoto el nombre del rango, datos clientes, entonces, acá está, entonces, punto y coma. Seguimos con el número 1, 2, 3, entonces, 1, 2, 3, sería, en este caso, el 4. Cerramos con paréntesis, ok, no nos un enter, vamos para apellido 2. Entonces, nuevamente, igual, buscar B, abro paréntesis, señalo la celda B11, punto y coma, anoto datos, ahí lo tengo, doble clic, punto y coma, y señalo el número 5, cierro paréntesis, oprimo un enter, dirección, entonces, la dirección en este momento, ¿cuál será? Se me olvidó acá, entonces, vamos a personas un momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la dirección en la columna 7, entonces, tengámoslo presente, 7, entonces acá, igual, buscar B, abro paréntesis, tomo B11, punto y coma, anoto el nombre del rango, datos cliente, pero como yo quiero terminar de completar, entonces, le doble clic, punto y coma, anoto el 7, cierro paréntesis, oprimo un enter, email, entonces, email viene siendo la columna, si esta es la 7, 8, la 9, la columna 9 es el email, entonces, vamos otra vez, igual, buscar, B, abro paréntesis, tomo acá, inmediatamente la celda B11, punto y coma, anoto datos, aquí aparece datos cliente, le doble clic, punto y coma, y anoto el número 9, número 9, cierro con paréntesis, le doy un enter, lo bueno de todo esto es que cuando yo le, digo acá, un número determinado, por ejemplo, voy a anotarle el 1, entonces, me sale automáticamente todos los datos, si yo le digo el número 2, me salen otros datos, si le digo el número 3, me salen otros datos, y así sucesivamente, siempre voy a tener a mi disposición, información, para poder, tener a la mano, todo esto, entonces, ahora, acá, nosotros básicamente, vamos a seleccionar todo esto, desde acá, vamos a armar como una especie de marquito, así como está, entonces, vamos a irnos a inicio, entonces, desee cuenta que estamos seleccionando, desde a 10, hasta exactamente, e 18, ¿no? entonces, vamos aquí, a tomar, el inicio, en el panel fuente, vamos a tomar el borde de cuadro grueso, ¿listo? borde de cuadro grueso, todo esto que tenemos acá, le vamos a poner un color, entonces, vamos a ponerlo en un color verdecito, suave, ¿listo? y, aparte de eso, la parte que está aquí presente, entonces, vamos a seleccionar aquí, vamos a seleccionar acá, otro marco, de borde grueso, quedándonos de esta manera, ¿sí? venimos aquí, a continuación, en la parte siguiente, vamos a entrar a manejar las facturas, las facturas, entonces, en facturación, nosotros vamos a poner aquí, el número de la factura, entonces, por ejemplo, en este espacio que tenemos acá, nosotros vamos a señalar, exactamente, de f a, de f7, vamos a ponerlo mejor así, de, de f, de f10, proseguimos, entonces, tenemos acá, exactamente, de f10, hasta h10, vamos a combinar y centrar, y aquí vamos a colocar el término, factura, número, le damos un enter, vamos a cuadrarlo, de tal manera que nos quede con un color, puede ser un color tipo diferente, y, el espacio que tenemos acá, en este espacio, vamos a definir, inmediatamente, una lista pequeña de números, entonces, para eso, vamos, nosotros acá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá, un, un, mayúscula, o sea, un chip, con f11, y vamos a crear otra hoja, esta otra hoja, la vamos a llamar, números factura, enero, factura, y le vamos a dar un enter, entonces, aquí, a factura, hacemos un clic derecho, y le ponemos un color de etiqueta, le vamos a poner el color naranja, y a número factura, en color etiqueta, le vamos a poner el color, listo, entonces, acá simplemente, lo que vamos a hacer, es crear los números, entonces, ponemos acá, uno, y acá, simplemente, para poder, crear una lista, entonces, vamos a, a seleccionar, por ahí, hasta, exactamente, exactamente, hasta, más o menos, el orden de 500, entonces, ahí, tenga presente, mantener la tecla, si presionada, hasta, llegar exactamente, a 500, ahí la tenemos, entonces, una vez que lo tenemos, procedamos a crear una lista, entonces, la lista la vamos a hacer, de la manera siguiente, vamos a llevar el puntero, al panel, modificar, de la cinta opción inicio, tomemos el ítem, rellenar, aquí tomamos series, aquí en series, fijémonos, que diga series, en columnas, fijemos, que diga tipo lineal, y que aquí, el incremento, esté apareciendo el 1, y no más, le decimos aceptar, y ahí tenemos ya los números, ahí están, y esos mismos números, así como están, que van desde a 1, hasta 500, entonces, vamos ahora, como están ahí seleccionados, aprovechemos para ir a, fórmulas, asignar nombre a un rango, le ponemos, n, ro, factura, le damos a aceptar, para que quede presente, el rango, y después, vamos a ir a factura, entonces, aquí en factura, exactamente, en G11, vamos a datos, vamos a validación de datos, vamos a validación de datos, nuevamente, en permitir, abrimos el término lista, y en origen, ponemos el signo igual, y le ponemos, n, ro, factura, y le damos un n, de esta manera, tenemos los números, entonces, aquí ya podemos, tomar en cuenta el 1, el 2, el 3, lo que sea, dependiendo de esto, bueno, 1, perfecto, ahora, otras cosas importantes, que se deben de tener en cuenta, en la factura, son, por ejemplo, la fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acá, vamos otra vez, acá, ir a cinta inicio, vamos a combinar y centrar, vamos a poner aquí, fecha, factura, entonces, ahí, la fecha factura, y se le pone un color determinado, y aquí, en este espacio, entonces, vamos aquí, a colocar, de aquí a acá, otra vez, vamos a hacer una combinación, y centrar, y ahí vamos a poner así, igual, le ponemos así, hoy, abro paréntesis, y cierro paréntesis, ¿qué es eso? eso es una función de fecha, eso es una función de fecha, entonces, ahí tenemos el término de hoy, y, vamos también, a tener presente, otros aspectos, como por ejemplo, plazo, el plazo de la fecha, entonces, acá, vamos a situar, también, combinar y centrar, vamos a poner, plazo, factura, le ponemos un color, y aquí, debajito, vamos a poner el valor de 30, 30, todo esto, como está aquí, vamos a, colocar, un, borde, que se llama, el borde, de cuadro, grueso, ¿listo? Hasta aquí, vamos, vamos a hacer entonces, inmediatamente aquí, en este espacio, en A1, centraremos una, pequeña información, vamos a ubicar una, un logo, entonces, este logo, ustedes lo pueden tomar, digamos, una imagen determinada, puede ser el logo de su compañía, en fin, entonces, ¿cómo sería eso acá? Insertar, vamos para imagen, vamos exactamente, a ubicar una imagen determinada, entonces, para eso, vamos a buscar acá, datos, vamos a buscar acá, entre la información, que yo tengo acá, vamos a buscar, usted ya puede, igualmente, buscar, en su disco duro, en imágenes, para trabajar en Photoshop, una imagen determinada, yo aquí me voy a ubicar una, respectivamente, voy a pensar aquí, por ejemplo, en mi logo, en mi logo, entonces, aquí, voy a tomar esta, por ejemplo, y le digo, insertar, y me llega acá, pero entonces, como llega muy grande, entonces, yo lo voy a reducir, de tal manera, que me quede más pequeño, así, de esta manera, ahí me queda, y luego, eh, prosigo, con insertar, y voy a insertar, aquí un objeto, aquí voy a insertar, una forma, o un cuadro de texto, más exactamente, mejor, un cuadrito de texto, entonces, un cuadro de texto, y lo ubico en esta forma, ahí, y acá, básicamente, por ahí, entonces, voy a centrar, y empiezo a escribir acá, los nombres de, el disco, por ejemplo, aquí pongo, proyecto, empresarial, vamos a poner, por ejemplo, acá, la belleza, ah, bueno, entonces acá, en este caso, bueno, yo voy a poner, el nombre mío, mi polla ya, pero usted allá pone el suyo, ¿no? Entonces, acá ponemos un mi, le damosle, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, 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 y, luego, una dirección, entonces, carrera, ciento, ocho, número, ciento, cuarenta y dos, cuarenta y seis, teléfono, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, e-mail, entonces, acá le ponemos en minúsculas, chiquilla, sesenta y cinco, arroba, chiquilla, sesenta y cinco, arroba, e-mail, con, tengo una web, entonces, le pongo, triple w, info, de aria, de.peca, le pongo, Bogotá, Colombia, Suramérica, bueno, una vez que tengo ya todos los datos determinados, entonces, ya mi, mi factura como tal, me voy aquí a herramienta de dibujo, formato, me acuerdo de algunas cosas aprendidas en Word, entonces, acá donde dice relleno de la forma, entonces, acá simplemente, en, en degradado, puedo poner un color determinado, antes que nada, puedo ubicar un color aquí, y después, puedo proseguir aquí, a poner un degradado, basándome en el primer modelo, y aparte de eso, en el efecto de la forma, en preestablecer, lo puedo situar como un botón, ahí, y de esta manera, quedaría. listo, bueno, hasta aquí, vamos a dejar la información, y, en una, en un próximo ejercicio, vamos a hablar, sobre todo lo que es el plano de los datos del producto, muchas gracias, no dejen de estar visitando la web, www.info.yayate.peca, portal de estudios, web de asignaturas Excel, allí están, bastantes ejercicios, que van a terminar, enriqueciendo, día por día, más conocimiento, aumentando y evolucionando en su ser, muchas gracias, y, nos vemos en la próxima emisión.